Hola a todos, soy Guillermo Alvarado, experto en fitness de Men's Health y te voy a dar un consejo que te será de gran ayuda. Uno de los post que más o mejor aceptación han tenido del blog se titulaba la repetición perfecta. La repetición perfecta entiendo aquella que va a proporcionarnos el máximo resultado posible ante mismo esfuerzo invertido y dentro de esta repetición uno de los factores más importantes es el tempo. El tempo no es más que el ritmo, al que se realiza esa repetición. En un press banca por ejemplo en el que utilizara un tempo de 3-0-1 tendríamos una bajada que sería 1-2-3 y sin pausa subiría en un segundo. Eso sería la repetición perfecta. Luego según el objetivo que busquéis, según el entrenador es posible que utilicen tempos diferentes pero lo ideal es que cada una de las repeticiones sean exactamente iguales. Todas deben ser gemelas, todas deben ser iguales que la anterior y por tanto si utilizas un tempo determinado tanto a la primera repetición como la última de la serie deberán ser iguales. Hasta aquí este consejo. Si quieres más, conéctate a mi blog en menshealth.es